¿Qué detallazo? Vamos a mensajear con la muerte Una coseta de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Cuago perfil en ese balón y se le extraña Este pues nunca se le olvida Delico, ya somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el doble pelo Por el junior gache viejo Por el junior gache viejo Por el junior gache viejo Y un comando de inseguridad Y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Bajo perfil en ese balón y se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados, pero así es esto Bien, 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 bien Mi compañero, con esta pieza me dan ganas de echarme un choque Vámonos a una vuestra con poca Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuareja por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones, te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume, nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, que chigue ese acordeo compadre Fierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso Dice Uh, ya, ya Primo, bájese ya del Zurito, ya se chingo mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no tengo miedo Viejo, el pan que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escuché el radio bien, me apagé, en cuanto deje de tronar, me vamos a jugar Lo siento, nunca me da la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los de la acta me bocearon fuertemente, y que todos no se asusten, la neta, que hemos con que ver Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciergo? ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciergo? La cosa que hay feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas, desechables una ronda Que con los piñales a papas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me sirve El sargento dijo la gente de huevos, la neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Y el que busca se basamos de los mismos, no me sirve, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo No me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve En vivo desde Hermosillo, Sonora de Los Corridones, el hijo mayor con la bandona Jala ese viejo Ya no se verá pasar ese camaro negro por las calles en verguesa con su gente Varios lo recordarán, sé que lo extrañarán, así como era su moda, acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba y se desentendaba fumándose un gallo, pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas con las que portaba, por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente En el convoy duro suicida, visto pa' tirar a vergazos, no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo, su nombre no pudo ni mencionarlo Yo feliz como hay hora que el señor tal mentado De las historias que contar, mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mar, disparando el mismo diablo Siempre al frente en su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de meapa y pa' eso y más Mando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente En el convoy duro suicida, visto pa' tirar a vergazos, no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo feliz como hay hora que el señor tal mentado Yo feliz como hay hora que el señor tal mentado Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa, un tabaco, pan, baisam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Música 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 Una morra bailando Billetes voy tirando En el canam zumbando Y bien a gusto andamos Una morra bailando Billetes voy tirando En el canam zumbando En el canam zumbando Y bien a gusto andamos En el negocio que ando Se es muy feliz un rato Por eso ando zumbando Y modelos gozando Una pinche pantera Rodeada de borregas Aquí no anden con mermas Que viva la lojera Quiero todo en excesos Mujeres, carros, perros Yates y más modelos Pensamientos enfermos Una bata Versace Y una bolsa Bulgari Si tú me dices papi Te hago el amor No pares Camisas de calacas Calacas son mis armas Huele a ron con champaña Don Periñón me encanta Si te gusta lo simple Mame pa' menos héroes Quiero que quieras todo Atáscate que hay lobo Para el amor no sirvo Mejor sirva que rico Con mis amigos grindo Y que siga el corrido Que no se acabe la feria viejo Pa' que se pongan el mosco muleba Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Dime compa que venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más coraje de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el rayo Compa me cae un ángel del cielo No tiene balas del fierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas Para que se suba al carro Ahí dejó peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa no hay de que pa' eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Fírmese a la orden amiga Supe de contar conmigo Y desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba, compa Junior Para su compa Gabeto Prendo un buen cigarro Y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo Es que siempre agradezco Y así es por lo mucho Lo poco que tengo Porque lo he logrado A base de esfuerzo Buenas amistades Que a mí me respaldan Vengan si se ocupan En buenas y malas Siempre estoy al tiro Pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto Porque me respetan No me considero Una mala persona Pero de lo bueno Dejo que hablen otras Para que echar flores Y pararme el cuello Ya he visto las palabras Siempre hablo con hechos Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Vamos a ser vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez También la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Vamos a ser vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez También la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Y así nomás, compañero Chingón Me quedo al vergaso Y así nomás, compañero Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Dime compadre venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más coraje de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el rayo Pompame que hay un ángel del cielo No tiene balas el fierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas para que se suba el carro Ay, dejo peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa, no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Que los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupen Usted no se preocupe amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Fírmese a la orden amiga Supe de contar conmigo Música 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 Música